Tiene que ver con estas mini vacaciones, con este feriado y feriado puente que se dio en la República Argentina fin de semana largo con fines turísticos y la ocupación hotelera de aquí, en la capital de la provincia del Chaco en este fin de semana largo, ha llegado al 70% en la capital chaqueña. Bueno, la ocupación está bastante bien, digamos, estamos alrededor de un 70% hoy en todo lo que es hotelería, en resistencia. Un poco con el movimiento ya de fin de año, con muchas recepciones o gente que viene por esos motivos y algunos eventos que se están dando en la ciudad. Bueno, la verdad que diciembre ha caído un poco la ocupación en lo que venía anteriormente, a partir de julio veníamos con un movimiento bastante interesante, con muchos eventos a partir de la Bienal que se venían desarrollando acá en la ciudad y bueno, diciembre un poco ya mermó la ocupación un poco porque ya también la parte corporativa que es lo que viene mucho de la ciudad de Resistencia ya empieza a tomarse vacaciones de cara al verano y entonces ha caído un poco la ocupación pero bueno, hay algunos picos en determinadas fechas que se sostienen todavía. Por el momento no tengo registros de salida, pero sí, todavía no hay vacaciones plenas, digamos, pero sí ya se empiezan a tomar recesos, lo que te decía, la parte corporativa donde ya las empresas no vienen tanto porque empiezan a hacer sus cierres de fin de año y bueno, ya empieza también el movimiento hacia afuera, digamos. Aparte después de pandemia, digamos, tratamos de exprimir al máximo, digamos, los días para tener una buena ocupación que es fundamental para nosotros para seguir cubriendo, digamos, los costos que nos dejaron o los gastos que nos dejaron el cierre durante tanto tiempo, digamos. A partir de julio el balance es positivo, hasta julio todavía había una merma bastante importante donde había así picos de movimiento en algún fin de semana largo, pero a partir de julio se estabilizó un poco más la ocupación y se extendieron las noches de alojamiento que pernoctaba una persona, entonces eso se mantuvo, digamos. Y de julio a diciembre, digamos, muy interesante fue.